Entonces, es importante seguir ahorita después del síndrome intestino irritable con enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden con estos pacientes. Nosotros no podemos manejar todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Son pacientes complicados. Como les voy a mostrar ahí y tenemos que hacer un manejo conjunto. Voy a tratar de darle una visión general y en algunos momentos voy a necesitar señalar en las diapositivas. Probablemente no sé qué hice aquí. Me salí de la presentación. Me va a tocar manejarlo mejor desde acá. ¿Puedenme la poner, por favor? Con este lo paso. Y este es el señalador. Sí, señor. Con este dos y este. Listo. Entonces, empecemos. No es una enfermedad tan frecuente acá en Colombia, pero como no sé si vieron alguna de las charlas que ha habido en estos días aquí sobre enfermedad inflamatoria, cada vez en los países nuestros se está presentando más. Era más de los países nórdicos, del norte de Europa, del norte de los Estados Unidos, pero ahora que han mejorado las condiciones higiénicas del país, aquí cada vez lo vemos más. Con esta diapositiva casi que podríamos resumir todo y no tendríamos que hacer nada más, pero les voy a contar algunas cositas de esto no más. Entonces, de la etiología no es muy clara. Se sabe que hay una predisposición genética, como sabemos, de unas poblaciones y unos sitios en general, pero la teoría general dice que hay una infección bacteriana que logra penetrar la mucosa intestinal y que hay una hiperreacción del sistema inmune nuestro, que produce esta inflamación muy severa del colon o del intestino en general de la enfermedad de Crohn. Hay algunas manifestaciones extraintestinales, como ustedes ven ahí, que luego las tomaremos con más cuidado, pero lo que quiero mostrarles en las gráficas es que se presentan, tienen como dos presentaciones principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Si vemos aquí en la colitis, aquí le estoy señalando con la flechita, es más fácil, la mayoría es en el colon izquierdo, uno puede decir que el 80% está en proctitis, o sea, inflamación del recto, del sigmoide y del colon izquierdo en general. Y menos frecuentemente todo el colon, lo que se llama pancolitis. El paciente se presenta principalmente con un sangrado, deposiciones escasas, sanguinolentas, frecuentes, dolor abdominal difuso, una ligera pérdida de peso, pero es esto el sangrado en las deposiciones lo que más le molesta. En la enfermedad de Crohn, como ustedes ven aparte, la enfermedad no es ascendente, como se ve aquí y continúa y tomando solamente el colon, sino que se ve parchado. Aunque ustedes ven abajo que también se presenta principalmente en el colon derecho y en el ilión terminal, también hay otros sitios en que se puede presentar escasamente en el tracto digestivo superior y algunas partes del intestino delgado. Este paciente ha perdido mucho más peso, tiene una diarrea más prolongada probablemente, a veces tiene más abdominal, fístulas abdominales, fístulas perianales, es una enfermedad más complicada, el paciente se ve más comprometido. Aquí para mostrarles entonces cómo es una colonoscopia normal, entonces como ustedes ven, esta es una mucosa transparente, se ven los vasos, se ve brillante, se ven las ostraciones, se ve bonita la de arriba, es la válvula iliosecal, esta de aquí, el ciego es normal, un poquito de materia fecal pero está muy bien preparada, el ilion distal aquí donde está la pinza, también transparente, rosado con las vellosidades, así se debería ver, pero no, entonces ustedes llegan a este paciente con la colitis, con la deposición, con moco, con sangre y ustedes le hacen una colonoscopia que es una parte muy importante del diagnóstico de una rectosimoidoscopia y encuentran esta mucosa inflamada, miren que ya no se ve la vasculatura, que la mucosa no se logra interpretar lo que hay en la submucosa, que las ostraciones que ustedes veían ya no las ven, la ven sucia, la ven inflamada, la ven ulcerada y la colonoscopia les está ayudando a hacer el diagnóstico, obviamente hay que tomar las biopsias porque hay otras colitis que pueden semejar a una colitis ulcerativa. Aquí un cuadrito y todo esto está como decía David, no todo esto sino hay como 10 diapositivas más fuera de estas en las memorias que les entregamos con todas las referencias para que lo puedan tomar luego con calma y escribirlo y todo, yo la mandé hace más de un mes. Entonces, si ustedes quieren tratar de diferenciar un poco entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, aquí tienen estas ayudas, entonces hablemos en la parte clínica, en la colitis lo que hablamos, diarrea escasa, frecuente, con moco, en el Crohn, pérdida de peso más que todo, estomatitis, a veces tumor, digamos sensación de masa abdominal, lesiones perianales, fistulosas o en la piel, digamos, en la endoscopia entonces es superficial el compromiso de la colitis, ascendente y continuo desde el recto para allá, en el Crohn es parchado, como ustedes vieron y ahora les mostraré unos ejemplos, el sangrado es fácil y espontáneo en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn lo que uno a veces ve son muchas partes del intestino normal, esa vez pasa uno todo el colon y no encuentra nada, así que ustedes llegan al hilo, en la histopatología la clave es en la colitis ulcerativa es la criptitis o los abscesos crípticos, mientras que en la enfermedad de Crohn lo que se ven son granulomas no caesificantes, ese es uno de los diagnósticos diferenciales, la tuberculosis intestinal y aunque no tenemos frecuentemente, hemos tenido un par de casos por ahí de tuberculosis intestinal. Y por último en los marcadores serológicos, aunque no es lo que primero se pide y a veces solo ayudan cuando uno tiene que diferenciar entre una y otra, los ANCA son más frecuentes en la colitis ulcerativa y los ASCA son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Miren el Crohn, como ustedes ven en la foto de acá abajo inferior, les voy a mostrar con la flechita, es una úlcera profunda, se ve completamente deformada, la imagen, esta es una parte del colon, porque acuérdense que también puede afectar el colon por fragmentos, acá úlceras longitudinales, esto que se ve como un empedrado que llaman en la enfermedad de Crohn, ven que es diferente y hay unas áreas en que se logra ver digamos que todavía hay trama y que todavía puede estar alguna parte de la mucosa normal. Esta es una foto del doctor Carlos Martínez que está aquí en la sala, ahora sigue en la charla, que me prestó que yo les quise mostrar porque me parece muy interesante. Miren arriba, pues lo mismo que hemos visto en esta colonoscopia de la colitis, que se ve el recto muy comprometido, el sigmoide ascendente, digamos en una forma continua, pero miren el sitio acá, llegando al ángulo esplénico, como uno ve, perdón, como ve uno la transición, el sitio digamos donde uno ve la mucosa inflamada y luego ve la mucosa donde está sana. Aquí se me perdió la flecha, pero bueno, ustedes lo ven ahí como se veía y me pareció una foto muy interesante que él me prestó y por eso se las traje a mostrar para que ustedes vean digamos cómo puede llegar la colitis hasta determinado momento y de ahí en adelante no tiene colitis, eso no quiere decir que con el tiempo no avance y no termine en una colitis, una pancolitis. De la evolución dos palabritas, la clave es que ustedes remitan los pacientes o los diagnostiquen temprano porque como ustedes ven ahí, al pasar los años, si en el principio la enfermedad es solo inflamatoria en el Crohn y hay chance de hacerle tratamientos y vamos dejando pasar el tiempo, luego es penetrante, infiltrante, estenosante, eso no le sirve ningún tratamiento, toca mandarle al cirujano o toca hacer otro tipo de tratamientos, el paciente no se va a recuperar totalmente porque es imposible donde hay una fibroestenosis que el paciente, eso no se vuelve a mejorar, entonces entre más temprano, mejor. Lo mismo pasa en la colitis, ustedes ven que con el tiempo cada vez hay más colectomía que es los cuadritos anaranjados al pasar el tiempo y a medida que hay inflamación es más fácil tratarla, posteriormente va a ser más difícil, entonces ahí tenemos que tratar los pacientes en conjunto y diagnosticarlos en conjunto. En el Crohn, cuando ya el paciente lo estamos viendo digamos entre ustedes y nosotros pero yo no lo puedo ver cada mes o cada dos meses o cada tres meses y está más o menos bien, entonces ustedes lo están manejando en el cuidado primario y dicen, bueno este paciente será que va a estar siempre así bien o tiene algunas señales de mal pronóstico, entonces las señales de mal pronóstico en la enfermedad de Crohn, que sea un paciente joven, que sea fumador activo, eso es importantísimo y hay que tratar de que deje de fumar, que haya un compromiso extenso de la enfermedad, que haya enfermedad perianal, que haya fístulas, esas fístulas que yo les traje en la fotito, son unas fístulas muy chiquitas, ahora seguramente el doctor Martínez le mostrará unos casos de enfermedad muy severa perianal, pero a propósito no traje esos porque son muy impactantes, digamos muy amarillistas, pérdida de peso del 10% o más o por lo menos 5 kilos de los pacientes y que generalmente el médico que se los manda, se los manda con corticoides y ustedes ya dicen, este paciente viene mal, entonces ahí pronto eso hay que remitirlo al coloproctólogo, al gastroenterólogo, al internista que tiene experiencia, ¿por qué traje este gráfico de arriba? La clave del gráfico es, miren es una enfermedad de Crohn y entonces lo que uno ve es un engrosamiento de la pared, ustedes ven que la pared viene normal, la luz y de pronto se pone gruesa y se disminuye la luz y al disminuirse la luz el líquido no tiene por dónde ir y entonces trata de escaparse, entonces empiezan a formar las fístulas, los abscesos como ustedes ven, piensen en una tubería, si la tubería de la casa de ustedes en algún sitio se les tapa, el agua se sale por algún lado y viene el plomero y empieza a buscar dónde está la obstrucción, eso es lo mismo, entonces pasa lo mismo, entonces se hace la fístula a otro órgano como ustedes ven ahí, se hacen granulomas, se hacen úlceras profundas, entonces todo esto es el compromiso de la enfermedad de Crohn. Esa es una fístula aspirinares pequeña en un hombre joven, en un niño probablemente, con unos cetones que bueno, no se ven muy terribles pero pueden ser una cosa muy severa y es muy incómodo andar con eso, les digo, aunque alivia mucho al paciente. Hablando de fístulas y para ayudarnos en el diagnóstico, la resonancia o la entero resonancia, en este caso la resonancia pélvica ayuda mucho, porque como ustedes ven ahí, aunque este paciente ya viene tratado como dice ahí, se logran ver los tractos de las fístulas, ahí están señalados con las flechas, sí, el que está de la flecha hueca, llamémoslo así, ya está casi cicatrizado pero el que está con la flecha sólida, todavía hay como un residuo, hay una cantidad de líquido activo ahí que está drenando hacia la fístula y en el otro es una gráfica anatómica para que ustedes entiendan cómo está la fístula pasando de uno de los esfínteres al otro y cómo tiene ahí en el área esquiotibial, en los músculos tiene todavía un reservorio. Entonces acuérdense que ya tenemos la colonoscopia con biopsias y tenemos la ayuda de la enteroresonancia o el enterotac, ¿por qué? Porque como si ya dijimos que puede estar localizada solo en el intestino delgado, usted le hizo la colonoscopia, no tenía nada, entonces dice, no, pues le voy a pedir una enteroresonancia, una enterotac y probablemente encuentran en parches unas lesiones obstructivas o dilatadas, secundarias a la obstrucción de la enfermedad de Crohn y ahí le hacen el diagnóstico de una y si quieren nos lo remiten o lo empezamos a manejar en conjunto, pero es importante. En la colitis también hay unos marcadores que les dicen a usted, no, esta paciente va a tener problemas, porque si llega solo con una proctitis leve, que es incómoda, que le da el prurito, que tiene las deposiciones muy frecuentes, pero ustedes de pronto las pueden manejar con supositorios o con enemas, pues eso no va a llegar más allá y el paciente con enemas de 5-aminosalicílico de mesalacina va a mejorar mucho, pero si es una paciente joven, mujer, con una enfermedad extensa de todo el colon, las lesiones se ven como complicadas, avanzadas, profundas y tiene una serología positiva, probablemente la vamos a tener que manejar en conjunto. Este es un caso de un hombre joven que llegó, ya conocido mío, paciente mío, con una colitis ulcerativa que le dio un dolor en la rodilla, ahora hablamos de las manifestaciones intestinales y empezó a tomar antiinflamatorios no esteroideos, no me acuerdo si eruprofén, alguno de estos cualquiera y el paciente hace un megacolon tóxico, como ustedes ven ahí, en el megacolon tóxico lo que encuentra uno es que la luz del colon, del transverso del derecho tiene más de 5.5 centímetros o 6, aquí tiene mucho más, el paciente llegó febril, taquicárdico, deshidratado, en muy mala condición general, rápidamente hay que hospitalizarlo, empezarle líquidos, antibióticos, buscarle clostridium, difícil, buscarle citomegalovirus y llamar al cirujano lo más rápido posible, porque la gran mayoría de estos pacientes terminan en cirugía. Pero entonces acuérdense, complicaciones, megacolon tóxico, algo que favorece las complicaciones o que empeore el pronóstico de la enfermedad o favorezca recaída, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces llegamos al punto este de las manifestaciones extraintestinales, es importante porque a veces el paciente les consulta, no, doctor, es que tengo este ojo rojo aquí, bueno, sí, vamos a mirar ese ojo rojo, y qué más ha tenido, no, pues yo vengo con una diarrea intermitente en estos días, fuera de esto este rash, estos nódulos en la pierna, usted dice, no, pues esto es lo que tiene, es una enfermedad inflamatoria intestinal, qué ojo rojo ni qué, entonces lo logran, digamos, encuadrar todas las cosas, uno no tiene cinco cosas, uno no tiene un urticaria, un ojo rojo, una diarrea, eso no es posible y además una artritis, entonces tiene una enfermedad inflamatoria intestinal probablemente. Entonces ahí hay dos grupos, unos que están relacionados con el brote, digamos, con que la enfermedad esté severa en este momento y otros que sólo con tener la enfermedad por la misma reacción autoinmune que tiene el paciente se los puede presentar. Entonces, importante, cuando hay actividad de la enfermedad, dolor en las articulaciones grandes, entonces le va a decir, no, me duelen los hombros, la rodilla, la cadera, así, un eritema nodoso, ahora les muestro uno de una paciente nuestra ahí, úlceras orales puede haber, aftas que son las más comunes, eso usted no necesita abrir la boca, a veces ni quiera el bajalenguas, mirarle un poquito el paladar y ahí tiene la sapa, o ellos mismos le dicen, no, lo que más me molesta, doctora, además de ese ojo rojo, estas zapitos, estas peladuritas que tengo ahí, epiescleritis, en las que pueden estar o no están relacionadas, entonces las articulaciones de las pequeñas, digamos, de las manos o de la muñeca, le dicen, me ha estado doliendo esto, me ha estado molestando, la oveitis que es un problema grave, sí, la espondio, las artropatías, el pioderma gangrenoso que es muy incómodo, en estos días tuvimos una paciente que tenía un pioderma gangrenoso, casi de toda la pared abdominal, sí, y era una cosa bastante desagradable para ella y para la gente que estaba alrededor suyo y la colangitis esclerosante. Un par de ejemplitos ahí, entonces la epiescleritis como ustedes ven, entonces se ve el ojo rojo pero no le molesta mucho, ya no dice que le duele nada y mejora generalmente con el tratamiento de la colitis ulcerativa, se ve la esclerótica y la conjuntiva ahí rojita. En cambio la uviditis no, la uviditis el ojo se ve enfermo como usted lo ve, se ve inflamado, uno le parece como desenfocada la parte de la pupila y es que por el edema está deformada, por eso uno la ve como desenfocada, con una sola linternita, eso no necesita uno ni fondo de ojo, le duele al paciente, tiene un ojo rojo, es una cosa complicada y no se mejora rápidamente a pesar de que uno le haga el tratamiento adecuado, se demora un mes o algo así el paciente con este problema, tiene visión borrosa. Miren las aptas, esto lo han visto ustedes todos los días, lo veo uno frecuentemente, la clave no es verlo sino saberlo interpretar, entonces puede estar hasta en el 20% de los pacientes, es muy frecuente y habla de actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que pensar en herpes simple ocasionalmente pero es bastante clara. El pioderma, este si les traje uno más feito para que lo vean, ahí está la referencia, ese creo que es de la haga, puede dar en cualquier parte del cuerpo, generalmente les dan los miembros inferiores pero puede dar en cualquier parte, como les digo esta señora, una señora de las islas, aquí del Caribe, le había salido en varias ocasiones en el abdomen y en una forma muy extensa, muy desagradable para ella. A veces tiene un antecedente que me golpeé doctor, mire yo, eso fue un colbecito chiquito y míreme la úlcera que me salió, eso no tiene que ver, digamos es una relación como poco causal, pero a veces uno como por buscarle alguna causa al paciente, entonces le dice a uno que fue que se golpeó y ahí le salió eso, afortunadamente no es muy frecuente como ustedes ven ahí, y el curso puede ser paralelo o independiente a que esté en un brote de la enfermedad, la biopsia no ayuda mucho, eso ustedes se lo mandan al dermatólogo, ustedes lo ven y saben que es un pioderma y es lo que dice que hay que hacer el tratamiento y no estarle tomando biopsia. Esta es la paciente que les contaba, es una paciente nuestra ya de la clínica de enfermedad inflamatoria con una enfermedad de Crohn operada ya dos veces que llega antes de la segunda cirugía con unos síntomas gastrointestinales y con estas lesiones que es un eritema nodoso y ella viene básicamente no tanto por la molestia intestinal porque ella considera que como ya fue operada y ya le sacaron el colon de derecho y ya le sacaron parte del lillium, pues es normal que ella tenga problemas digestivos, esta vez llegó con una segunda obstrucción y tocó volverla a operar, pero esto es un eritema nodoso. ¿Qué parte es importantísima que ustedes sepan y es clave que tengamos, digamos, controlada en estos pacientes? Hacen enfermedad tromboembólica, muy frecuentemente, entonces la prevalencia es alta como ustedes lo ven ahí, el riesgo con relación a la población general puede ser hasta cuatro veces de hacer trombosis venosa profunda, pero lo peor es que si el paciente les llega a ustedes con una recaída, con la diarrea, con sanguinolenta, aumento del número de las deposiciones, con fiebre y todo eso y ustedes lo hospitalizan y se les olvida ponerle el manejo antitrombótico, el paciente tiene ocho veces más de riesgo de hacer una trombosis venosa profunda, o sea que todos los pacientes siempre, como dice ahí, deben tener profilaxis antitrombótica. Hablando algo del tratamiento, esta pirámide que no tiene los corchetes, o sea, la del lado izquierdo mío, era la que nosotros usábamos, que era Petre ahí, digamos, como egipcia y había que irse subiendo poquito a poquito, cuando ustedes van a México, entonces había que empezar con el metronidazol y el 5-aminosalicílico y al mes por ahí la prenisolona, la audesolona, y a los tres meses el paciente llegue igual, entonces ustedes le daban azatioprina, que le iba a servir tres meses después, eso ya no se hace así, lo que les quiero mostrar es que en este momento, entonces depende como las características que el paciente presente, si el paciente llega con una colitis severa como el que vimos ahorita, digamos del megacolitis, ese paciente va para cirugía, que es 5-aminosalicílico, ni que nema, ni nada de eso, ese va para cirugía, si está un poco menos grave como una colitis severa, corticoides endovenosos, antibióticos endovenosos, ocasionalmente a veces se requieren o no, a veces terapia biológica, pero esto sin entrar en detalle, lo que les quiero mostrar es que el tratamiento se hace según los síntomas que presenta en ese momento el paciente, y que eso no es una pirámide rígida, uno puede de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero la terapia biológica no es la que maneja la mayoría de los pacientes, en colitis ulcerativa solo terapia biológica tiene más o menos el 10% de los pacientes, en enfermedad de Crohn podemos decir que entre el 40 y el 50% de los pacientes pueden tener terapia biológica, de pronto porque nosotros somos un centro de referencia y nos llegan muy malos o porque la enfermedad es mucho más agresiva, pero la mayoría de los pacientes se manejan con una terapia convencional, que es lo que vamos a hablar aquí, entonces el paciente llega, usted ya ha venido tres veces por las mismas amivas, como le dice el paciente, no doctor, es que eso aquí me dicen que son amivas y ya me han dado tres tratamientos de metronidazol y ciprofluxacina y ya me dieron antiparasitario y yo sigo con esa diarrea y ya me he perdido 10 kilos, y entonces usted dice, no probablemente tiene otra cosa, le preguntan sobre los síntomas, piensan, bueno, hagamos algo de marcadores biológicos, dos cosas sencillas que están ahí marcadas, una PCR, no más, que si está elevada y una calprotectina fecal, que es una muestrica de materia fecal común y corriente, que les dan los resultados a los 20 minutos, una calprotectina fecal elevada que habla de una inflamación del colon o del intestino, es suficiente para que usted diga, no, no, este paciente probablemente tiene otra cosa, vamos a pedirle una rectosimoidoscopia, vamos a pedirle una colonoscopia, es posible que necesitemos que el gastroenterólogo, el coloproctólogo, el cirujano no lo vea, y ya con ese diagnóstico entonces ustedes le hacen un diagnóstico digamos de una colitis ulcerativa moderada, el paciente va a entrar a tratamiento ahí como dice con prednisona, pero entonces que se va a quedar con prednisona el resto de la vida, ahí tenemos un paciente nuestro operado que llevaba 5 años con tratamiento con prednisona, imagínense, entonces llegó obviamente todo cuchinoide, muy complicado de manejarlo, al final le pudimos poner biológico, se mejoró, luego hizo una recaída y terminó operado por una complicación de un sangrado masivo que hizo el colon, ya tenía el colon muy deformado, imagínense 5 años uno con la enfermedad o más y ya llevaba 5 años con corticoides. Entonces lo que les quiero mostrar es que uno, la terapia con corticoides es muy buena, pero para remisión de la enfermedad inicial, entonces llega muy agudo con el sangrado, las deposiciones, usted ya le descartaron que no tiene una infección, y entonces el paciente ahí pasa a terapia con corticoides, pero rápidamente hay que suspendérselo y hay que estar evaluando porque él se mejora muy rápidamente, a las 2, a las 4 semanas está muy bien. Si el paciente le dice, no mire, ya cuando voy bajando 5 miligramos cada semana, llego a 15 a 10 y otra vez me da lo mismo, entonces yo le subo por mi cuenta, quiere decir que tiene una resistencia a los corticoides y hay que pensar en otro tratamiento. O al revés, hay otro que usted le dan 40 miligramos, se va para la casa y usted dice, este paciente se va a mejorar y resulta que llega a las 2 semanas y uno, estoy peor doctor, entonces o tenía una sobreinfección o no era ese el diagnóstico o tiene una resistencia a los corticoides, igual hay que cambiarle el tratamiento. Con los inmunosopresores, solo que se acuerden de una cosa, que nosotros trabajamos mucho la satioprina, primero la dosis que es de 2 a 2,5 miligramos por kilo, pacientes que llegan con 50 miligramos de satioprina, ninguno les sirve, porque a no ser que el paciente pese 25 kilos, que no creo que ustedes vean pacientes de 25 kilos, no le están dando la dosis que es, y segundo que el efecto que se va a lograr, no se logra sino hasta el cuarto mes o sexto mes, entonces piensen que están trabajando a futuro y hay que vigilarla en ese tiempo, los únicos efectos que tiene en ese momento son los efectos, digamos una pancreatitis o una leucopenia que son efectos secundarios. La terapia biológica, solo en este grupo de pacientes, voy a pasar un poquito por encima, nos está acabando el tiempo, que es pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa severa, enfermedad fistulizante, que empezó muy agresiva de una vez, el paciente llega con una fístula perianal, una colitis aguda severa grave, en esos pensamos en terapia biológica. Miren estos dos ejemplos, un paciente con el líleo, con unas úlceras, como ustedes le ven, que están localizadas como hacia las 11 del reloj y posteriormente, antes del posterior al TNF, se cicatrizó, quedó un poquito deformado pero cicatriza, lo mismo en el sigmoide, en el colon sigmoide del otro paciente que tenía unas úlceras superficiales, pero severa, hay un compromiso severo y luego se ve como ha cicatrizado y ha quedado las cicatrices ahí. Dos palabras aquí del tratamiento, esto lo tienen ahí, entonces miren que la mayoría de nuestros pacientes de colitis le van a empezar con 5 aminosalicílicos, acuérdense que esto funciona mejor cuando, si es una colitis izquierda, uno le da tanto tratamiento oral como tratamiento tópico, y que ahí vamos a irnos avanzando, si necesita pasar inmunosupresores y que saben que van a funcionar a la octava, doceava semana, probablemente van a necesitar terapia biológica, en primera línea tenemos vedolizumab, tenemos infliximab, tenemos golimumab, y ahí poco a poco va todo el esquema, en la severa que fue el que ya les conté, pues va a entrar hospitalizado con corticoides endovenosos por pocos días. Esto es un ejemplo, y no les voy a describir todo eso, sino miren el último triangulito, el que viene de arriba hacia abajo, entonces en enfermedad de Crohn por ejemplo, lo que hablábamos antes, si el paciente llega con una enfermedad fistulizante, ustedes no le van a poner primero 5 aminosalicílicos, probablemente nunca les van a poner porque no les sirve, digamos que fuera un Crohn del colon puede que le sirva algo, pero va a empezar con terapia biológica, sí, y probablemente con terapia combinada, que habla de biológicos más inmunosupresores que dan mejores beneficios, entonces ese paciente hay que remitirle, ese paciente probablemente no lo van a poder manejar ustedes, o lo vamos a empezar a manejar nosotros y después se lo vamos a devolver a ustedes y lo vamos a manejar en conjunto, pero eso es para que tenga una visión general ahí. Entonces, en estos segunditos que nos quedan, para llevar a casa, el diagnóstico y el tratamiento oportuno es lo mejor, acuérdense del paciente de 5 años con corticoides cuando estemos hablando de esto, en los marcadores biológicos, solo una PCR y una calprotectina fecal y les ayuda mucho en la duda que ustedes tienen en diagnóstica, la importancia de la colonoscopia y las biopsias, porque esa colitis hubiera podido ser ese Crohn, hubiera podido ser una tuberculosis, no, pero ustedes lo confirmaron con las biopsias, acuérdense lo que nos ayuda a la entero resonancia y el TAC para ver la extensión de la enfermedad, corticoides como la prenisolona, solo como terapia de inducción, o sea, solo para manejarle la etapa aguda y no de mantenimiento nunca, acuérdense del megacolon tóxico, entonces opioides en el manejo del dolor de su paciente no se deben usar, es prohibitivo, y por último, no solamente escalar la terapia en los síntomas del paciente, si no hay que pensar en la colonoscopia, en las biopsias, porque a veces el paciente lo que tiene es una proctitis muy severa de los últimos dos centímetros y se va y se queja con ustedes porque tiene mucha inflamación y salida de moco y todo eso, y ustedes entran en la rectosimoidoscopia y ven que el paciente se ha mejorado mucho y que solo tiene un poquito de proctitis distal y hay que manejarlo en otra forma, no es más. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minuticos ahí para preguntar, ¿alguna cosa que les ocurra a pacientes que tengan, que quieran consultar o si no de todas maneras como les digo toda la información y más, realmente les dejé como 10 diapositivas más con más gráficos, con mucho más información ahí en las memorias para lo que les dicen. Nosotros en la cardioinfantil tenemos un centro de referencia de enfermedad inflamatoria, pero también hay en San Ignacio, los coloproctólogos lo manejan muy bien, en la Reina Sofía tenemos un grupo como de enfermedad inflamatoria que está trabajando, entonces pues a la orden. ¿Alguna pregunta? Listo Enrique, muchas gracias, excelente revisión. Gracias. Gracias.